Como comunidad tenemos que reaccionar y cerrarle fila a cualquier acción violenta, venga de donde venga. Yo creo que fue muy importante, quedó establecido el frente con un comité o una comisión central que estará constituida por todos los decanos, jefes de departamento, jefes de programa y los vicerectores, encabezas de rector. Ese es el comité central que estará monitoreando permanentemente y cuando sucedan estos sellos, saldremos todos los decanos, los jefes de departamento, profesores y trabajadores de manera voluntaria, porque lo hemos dicho, claro, aquí no estamos obligando absolutamente a nadie a que reaccione de esa manera. Nosotros los que nos consideramos que estamos indignados frente a esa conducta saldremos de manera espontánea, de manera natural y estaremos con una camiseta blanca donde digamos este es un territorio de paz y digamos stop, es decir, esta no es la forma, esa no es la conducta para que esa minoría sienta pena, sienta vergüenza, que vea que esas no son las formas de reivindicar y reclamar derechos. Y por otro lado, nuevamente les manifiesto por este medio y como lo dijo hoy en esta asamblea, las puertas de la rectoría están abiertas. ¿A qué? A escucharlos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quieren? Inclusive, lo he dicho, si quieren que les presten la rectoría para que direccionen desde allá a 15, 20, 10, un mes, se las presto. ¿Qué es lo que necesitan para que hagan su proselitismo político? Pero tenemos que desterrar cualquier forma de violencia. Ya no son las vías de hecho, la forma de reclamar derechos. Creo que el país ha cambiado, que la región ha cambiado, hay otro momento histórico y estos jóvenes tienen que entender esto de esta manera.